Oh, I'm buttered up. Me, I got so much butter in here. I got so much butter in here. I got so much damn butter. You guys are going to be worried. You want to swap? Oh, no, I'll just get hold my... I got yours. There we go. There we go. Now we're getting work done. Now we're getting work done. Oh, yeah, let's talk about our stroke is on butter. I'm speechless right now. Let me focus on the task at hand. Hombres, muy seguramente todos ellos estén casados. Tengan un trabajo estable. Tienen absolutamente todo en la vida. Pero siguen siendo unos niños por dentro. Ok, el primero en subir gana. A ver. ¡Oh, Dios mío, eso es increíble! ¡Qué verga! ¡Qué increíble, loco! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay una colchoneta abajo. Vale, 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 vale. ¡Qué gringo este pedo, no! Música country de fondo. Un concurso que evidentemente solo se puede dar en Estados Unidos. Una cabaña literalmente de película estadounidense. Literal, creo que esto es América. ¿Sabes? No, 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 no